acá tenemos uno de los paneles que va por arriba del mostrador lo que quiero mostrar es como algo de un metro 19 x un metro 24 de ancho se sostiene con una basecita de 10 centímetros está todo punteadito nada más lo hice para ver si estaba estable lo muevo se queda bueno y esto sirve para despachar acá abajo al mostrador si que necesitas toma un plato listo entonces ahí va quedando la verdad que es sorprendido no pensé que iba a aguantar una base tan chiquitita para algo tan alto y tan ancha así que nada lo quería compartir con ustedes la base chiquitita porque el mostrador tiene una parte chiquita los otros mostradores que son para despachar tienen una base mucho más grande pero también se sostiene y que bueno gente nos vemos aguanta la herrería luego hay que dedicarle horas al taller esa es la manera de crecer no le darle bola al teléfono y meterle meterle si no creen en la atracción del movimiento es muy difícil amigo el dedo no te hace crecer te hace crecer horas acá adentro cuídense éxitos